Está en línea con lo que se esperaba, porque la inflación tiene un piso que es lo que se llama el cloninpe, que es la devaluación del dólar que efectúa el Banco Central mensual. Y esa devaluación anda entre el 4, 4,5%, y eso hace que de alguna manera le ponga un piso, porque es el dólar que se toma, digamos, para la importación y para las exportaciones. Entonces, eso le está poniendo un piso a la inflación. La inflación por ahora viene mostrando esa dinámica, pero lo que está preocupando es la primera parte de julio, que las primeras mediciones están arrojando una variación en la primera semana de julio del orden del 2,5%, que es una inflación muy alta, con lo cual yo creo que lo que va a preocupar va a ser la inflación de julio, porque vamos a ver un salto inflacionario precisamente por todas las variaciones que ha tenido el dólar, y el resto de las variables financieras, con las cuestiones de precios que hemos visto también durante la primera parte del mes, y bueno, incrementos que pueden venir, porque ya se está hablando también de un incremento entre el 15 y el 20% también para el PAN, probablemente también combustibles, así que, bueno, y tarifas de servicios públicos, por supuesto, así que estamos con una inflación que no cede. Si bien el FMI no ha establecido una meta de inflación, sí ha establecido una meta de déficit fiscal y emisión monetaria. Bueno, en la medida que eso se vaya cumpliendo, la inflación se puede mantener, lo que sí es probable es que caiga la actividad económica como consecuencia de la inflación, porque los sueldos van detrás, ¿no es cierto?, y porque no se importan insumos, digamos, para producir. Entonces, lo que se espera es que haya una caída de la actividad con una inflación igual o un poco superior. A depender de las medidas, si se cumplen las medidas, más o menos como ella las esbozó, es probable que haya una desaceleración de la inflación. Ahora, lo que estamos viendo son tensiones de organizaciones sociales que están pidiendo, reclamando, digamos, bonos, un salario universal, etc. Bueno, eso no es el camino para allanar la inflación. Precisamente eso va a traer aparejado más inflación y, precisamente, menos poder adquisitivo. Acá lo que las organizaciones tienen que entender es que lo que hay que procurar es que la inflación descienda, porque, de lo contrario, el daño que se le hace al poder de compra cada vez es mayor. Entonces, si bien la inflación de junio puede estar en el 5, 5,4%, es una inflación todavía altísima y mucho más alta va a ser la inflación de julio. Pero si la ministra cede a estas presiones, bueno, lamentablemente vamos a ver más inflación en lo que resta del año.